Hola, mi nombre es Veronica Níguez, yo soy de Argentina, vivo en Estados Unidos y está mi hija Zoe Níguez. Zoe ha tenido dos operaciones, tiene BPS, ha tenido una operación de epicanto y una de tosis hace como un año y medio, pero no hemos visto los resultados de la tosis que realmente esperábamos ver. Si bien los resultados eran bastante buenos al principio, sus párpados han caído y nos hemos encontrado con el Dr. Medel y el grupo y la asociación. Y bueno, aquí estamos hoy en Perú tratando de ver los resultados y realmente súper entusiasmados porque sabemos que va a ser exitoso.